La informalidad es un fenómeno crucial que atraviesa la historia y el desarrollo de nuestro país. Hoy les vamos a contar la historia de los ambulantes en Lima. Acompáñenme a conocer esta historia. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Este sábado 29 de febrero por Sur Perú. Buenazo.